¡Vamos! ¡Camina! 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 ¡Vamos! 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 Este loco piensa que esa piedra es un perro ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Le voy a ir a preguntar ¿Vaseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No está viendo que es una piedra? ¡Este me ha sorprendido! Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco ¡Gracias! Viste, campeón, que si no ladrabas no nos iban a descubrir ¡Vámonos! ¡Hija! El día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es la rin ¡Te toca, hija! El siguiente entrenamiento es la chancla voladora ¡Ahora sigue el ejercicio mortal! ¡Te toca! ¡Te toca, hija! ¡Mi mamá está loca! Ahora les voy a enseñar a hacer queso fresco Primero deshacemos la pastilla de cuajo Sal, agua y la pastilla Deshacemos Luego se lo echamos a la leche Revolvemos Esperamos unos 20 minutos hasta que cuaje Luego esperamos de que la leche se ponga así, verdurita Y luego lo quebramos Después de que ya lo deshacemos todo de esta manera Dejamos de tocarlo para que se asiente Y podamos dividir el suero con el queso Hay que irlo apretando para que abajo quede la pelota Pero hay que hacerlo suavecito porque si no se levanta Sal Sacamos Esto les tiene que quedar así Miren, miren Y usamos una manta coladora para esto ¿Ves? Lo amasamos Después de que ya lo pelmazamos Le quitamos el moldecito Y lo probamos Riquísimo A ver, cuénteme ¿Cuál es el problema? Miren, los problemas son tantos que hasta los traigo anotados Todo esto he aguantado durante 5 años de relación Tantos problemas Poca tensión No me siento valorada ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada hacia él A ver, levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer por lo menos 3 veces a la semana Mire, yo se la puedo traer sábado y domingo Pero los demás días no porque trabajo ¿Cómo vemos? No, porque estoy estudiando Ah ¿Quién botó el plato? Fue Alfredo Yo no fui mamá, yo estaba estudiando No, como sos el mayor, vos debiste haber sido No mamá Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños Aló, amor Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor, que aquí estoy con mi madre En dos horas llego a la casa Ven ahora mismo o cambio la cerradura de la puerta y no te dejo entrar nunca ¿Y qué te pasa, amor? Relájate ¿O acaso estás con la regla? No, no estoy con la regla Estoy con tu madre Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No más no le han avisado Si ustedes quieren verme mascando una siguiente combinación El comentario con la combinación que tenga más like El comentario con más like es la siguiente combinación Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos No, mamá, no va a pasar nada Esas son mentiras Once minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije, Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador? Porque se fue la luz por tu culpa Vaya, aquí está el examen final Larín, ¿por qué se está echando saliva en la cabeza? Es que maestra, ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio Y decían, echarle saliva en la cabeza para que pase Y yo quiero pasar maestra, yo quiero pasar el año Ahora vamos a probar sandía con tajín, chamoy, salsa valentina y polvo taqui Bueno gente, esto lo he visto que lo comen bastante los mexicanos Yo soy salvadoreño, pero vamos a ver qué tal nos queda Sal, limón, chamoy, tajín, polvo taqui Y salsa valentina Qué rico, madre El día de ahora vamos a hacer chile Con taquis Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Le sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comemos Pica ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Tati Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile valentina Y para casi terminar, jalapeños Habanero Más chile Así o más chile Vámonos, Larín Larín, entremos a este sótano abandonado Bien, démosle Vamos a ver qué encontramos Qué oscuro está aquí No, Junior Mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Multiélagos! Ay, no ¿Y eso qué es? Más que sí está haciendo calor Vámonos, Larín, Junior Vámonos 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 de aquí Yo no vuelvo a entrar a ese lugar Ahí veo si te quedas, Larín, Junior Buenas ¿Usted es el técnico que arregla teléfonos? No, yo soy el técnico que arregla televisores Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos No sé por qué todos dicen eso Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente a este niño Sí, yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando un televisor? Siempre nos va mal Sí, siempre es lo mismo ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí Ah, pues vámonos Apurémonos que me muero de hambre Buenas, quiero un plato de frijol con queso Y yo quiero un medallón en tajadas Y su perro habla Sí, este cabrón siempre habla Me regala una gaseosa Y yo quiero un vaso con agua ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla Le compro el perro No, no lo vendo Le doy 10 mil dólares por el perro A ver, véndeme No, no lo vendo Le doy 50 mil dólares por su perro A ver, véndeme pues cabrón No, es que no lo vendo Le ofrezco 100 mil dólares solo porque su perro habla Deme esos 100 mil dólares Por eso mereces estar en la miseria que estás por mala onda Tantos años que vivimos juntos Y no te importó y me vendiste por 100 mil dólares Mejor me voy a quedar con este señor buena onda Y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida Para que no me vuelvan a vender Bueno gente, acabo de encontrar un truco por internet Y le dije yo a mi hermano que me amarre Ya le explica las instrucciones Cómo me tiene que poner así Y tiene que amarrarme ahorita El truco de magia trata de que yo me voy a soltar de estos Pero él jura Que como me está tocando No me voy a soltar Entonces vamos a ver si No te va a soltar No te va a soltar Es paja que te va a soltar Va Pero también se te olvidó amarrar aquí Y aquí Lo me he soltado Ahora le voy a enseñar a hacer tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos Lo molemos Dejamos reposar por una hora Hasta que esté en los tamales Han quedado súper ricos Ahora les voy a enseñar a hacer Un tostiloco mexicano Bueno gente, quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy haciendo mal Perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar Cacahuates Tostitos Chamoy Jueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces chicantes Y jícama Mango Jícama Pepino Jueritos de tunco Cacahuate Dulces típicos Chamoy Limón Y salsa valentina Riquísimo Súper rico Vaya Larín Hoy te voy a enseñar A cómo agarrar cangrejo Primero lo que vamos a hacer Es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos Y ya tenemos para comer Sí papá Solo tengo que meter la mano Y saco el cangrejo Ay me mordió papá Me mordió Ay es que se me olvidó decirte Que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito Ah es que tengo que meterle el gusanito Mucho mucho más tarde Ay me duele papá Este le metió el otro gusanito Ay Elon no tengo dinero Y quiero ir a comprar algo para comer Toma este guante Larín Con solo chasquear los dedos Tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto muchacha? Dos veinticinco muchacha Sí funcionó Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares Sí funcionó Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares Sí funciona el guante mágico Un día Larín se levantó A ver que estaba haciendo su mamá Bueno vamos a hacer una chancla de hierro Para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro Si mi mamá es soldadora Larín vamos a jugar fútbol No puedo mi mamá no me va a dejar ir No hombre pedirle permiso Mamá me dejas ir a jugar fútbol con Atilio Si haces todo el oficio te dejo ir Yo te ayudo Mamá ahora sí ya me puedo ir a jugar Sí pueden irte Sí Niñas bájense de ahí se van a caer No mamá nadie se va a caer Vaya Alfredo yo ya les dije cuidadito y se cae Larín No mamá Amiga vamos a ir a visitarte Sí pasen pasen Amiga tenemos muchas cosas que contarte De verdad amiga Larín deja de estar jugando con esa pelota Perdón mamá no lo vuelvo a hacer Larín que te dije con esa pelota pues Ay amiga nosotros ya nos vamos No se fueron ¿Qué te he dicho Larín? De que cuando hay Gaby No no con la chancla no 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 con la chancla no Cuatro Y a la próxima Larín te va a ir peor Y ya aventas a pelota Sí 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 Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Que bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior deja de estar haciendo eso Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Uy ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte Listo terminé Ay me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena Uy arena Quiero hacer un castillo Yo mejor me voy Porque no vaya a ser que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá y esto que es Esto es barro hijo no es nada malo Esto no es barro Ay no se van a besar No no se arruinó Hijo anda a ver la antena Ya voy Hijo anda a ver la antena Ya voy Hijo que vayas a ver la antena Te estoy diciendo Ya voy Solo a mi me mandan Así Dale más Así No se ve aún Dale más Así No Dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Como siempre te enojas cuando uno te habla Hijo Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto hombre Ya te dije Larín Es que yo sabía Le dolió No ¿Por qué? Porque amo mi patria Le dolió No ¿Por qué? Porque amo mi patria Le dolió No no me dolió ¿Y ahora? Tampoco No me dolió ¿Y ahora? No hombre ¿Y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah Porque le está pegando el pie del Larín No al mío Ay 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 Hola Ya me llena Ay yerno Un poquito más No sobra Yo ya lo quiero Un poquito más Y nos deja sin comer Ya la caga Vámonos amor 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 No me he cambiado Porque no tengo ropa Que no tenés ropa amor ¿Y esto qué es amor? No amor Es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor ¿Y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor ¿Y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé ¿Qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es amor? Hola Ah Es tu hermano Te lo puedo explicar Amor Esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah Es que la guardé ahí Para que no se empolvara Hijo Deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a informar No mamá No me va a pasar nada Vaya Ya dije Uy Me voy para adentro Mucho Mucho más tarde Mamá Me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga dije No quiero mamá Venga Tómese esto No quiero Hoy tómese ¿Para qué no me hizo caso? Yo no quiero ir donde la abuela Bien hijo Hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado Algo muy rico a los tres No Porque donde la abuela Lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete Y le mete comida No quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela Lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie A la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues Deje de estarle faltando El respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija me regalas un dorito Ah sí Agárralo mamá Gracias hija Larín toma Aquí está tu dorito Gracias abuela Ay no Una culebra Mamá pero si es una pitón No hace nada Para que veas mamá Que no hace nada ¿Qué hiciste Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho mucho más tarde Mamá desperta Disperta mamá No Ahí está el paso Hey tené más cuidado Perdón papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Larín Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la... Y yo aquí armando gran show He comprado estas cuatro conchas, voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias, mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última, esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido, mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien Y este Está bonito Pero muy flojo, no me gusta Y este otro, ¿qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta Y este Y no te sacaste eso Y tu enfermera Anda, cámbiate eso y ponete algo formal Y este Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor Buenos días maestra Ya vine Buenos días Larín Qué apesta maestra De veras que apesta Sí, qué apesta De veras que apesta Niño, revísense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín vaya a lavarse esos zapatos Mamá, ¿quieres paleta? No Bien mamá, un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí hijo Es que se me untó con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer hijo? Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones pero tened cuidado No mamá, comencemos aquí Mamá, te toca Ay no, a mí estas cosas no me gustan Te dije Larín que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto No Larín, ahí no Lo siento mamá, ya me fui Jerónimo Mamá No Larín, no Mamá ¿Y qué estabas soñando mamá? Ay Larín, soñé que te caías de esa cosa No mamá, si en esa tirolesa no pasa nada Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá, está bien Si abro una sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento No, este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín, deja eso ahí por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Juguemos juegos de maquinita Ey Larín, saqué todos estos Continuemos jugando Ahí te veo Ey, más con cuidado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Ey, yo quiero en esa Yo quiero en la moto Hermano, cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya niños, por sus tickets se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café, yo quiero el café Uy, yo quería el café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra Hoy voy a regalar dos mil pesos A las personas que encuentren a calle Que están suscritas a mi canal en México ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias, si cumple De verdad ¿En serio? Sí, en serio Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo de ahí abajo Si te gustaría que haga una segunda parte en México Ay no, rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me da unos tacos ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? Al Pastores también ¿Qué pasó, Larín? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste en mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños Les voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Un día de estos Convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución Para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé que cerca de mi casa Hay un pozo de los deseos Posito, posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución Para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica Una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Por qué hiciste eso? Mi amor, perdóname No lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies Hey Larín, hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va, démosle Necesita más Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber ¿Quién fue el cabrón que me aventó al río? Vamos a reventar la piñata ¡Sí! ¡Déle! 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 Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Déle! 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 ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña ¡Ay, qué poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora! ¡Tarín! ¡Tirémonos en este tobogán gigante! ¡No, hombre! ¡Eso está muy alto! ¡No! ¡No tengas miedo! ¡Ay! ¡La gallinita tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no tengo miedo! ¡Tírenme, amigo! ¡Y mis hijos, señor! ¡Se tiraron! ¡Ah, pues, tírenme a mí también! ¡Mi peluca! ¡Mmm! ¡Piñita! ¡Sí! ¡Como que le falta algo! ¡Ay, papá! ¡Ahora sí! ¡Qué rico! ¡Lo vamos a probar en El Salvador! ¡La preparamos! ¡Tajín! ¡Polvo taquis! ¡Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa valentina! ¡Qué rico! ¡Aquí está el caldo, hijo! ¡Y cuidadito con mancharse la camisa porque tienes que ir a estudiar! ¡Sí, mamá! ¡Veinte minutos después! ¡Ya terminé, mamá! ¡Estaba bien rica la comida! ¡Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa! ¡Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela! ¡Si los niños le hacen burla, no es mi problema! ¡Niño, les compré unas sorpresas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero las sorpresas más grandes! ¡Toma, aquí está! ¡A saber qué ha de traer porque está bien grande! ¡Te quiero, niña! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Yo quiero la de carrito! ¡Aquí está! ¡Gracias, papá! ¿Y qué fue lo que le salió? ¡Solía muy nega! ¡A mí me salió un carro! ¡Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas! ¡A mí me salió monte! ¡Eso te pasa por Vivian! ¡Mío! 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 ¡¿Qué es mío?! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! ¡Mamá, no pasa nada! ¡Mío! 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 ¡El tuyo! ¡Ahí! ¡No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos! ¡Voy a guardar uno! ¡Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri! ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? ¡Ya no! ¡Yo peor! ¡Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri! ¡Ah! ¡Les voy a hacer una broma! ¡Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas! ¡Hoy lo voy a guardar! ¡Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas! ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¡Sí, papá! ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! ¡Por cierto! ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¡Soy tan poderoso que puedo romper esta... ¡Ay, Larín! ¡Yo ya no te soporto! ¡Por favor, comportate bien! ¡Larín, portate bien! ¡Si no te voy a meter al sótano donde está la muerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, tráigalo aquí, señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te lo advertí, Larín! ¡Entra al cuarto donde está la muerte! ¡No, no quiero! ¡Sí, entra, Larín, entra! ¿Quién tres te estoy diciendo? ¡Señora! ¡Ay, y ahora qué pasó! ¡Dígale a Larín que me devuelva la voz! ¡Que ya rato me está molestando! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué hiciste, Larín? ¡Se arruinó la olla! Si mi mami se da cuenta, no va a castigar. ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron. Voy a ir a ver. ¡Y me arruinaron mi olla! ¡Tal y como me lo imaginé! ¡Que ese silencio no era de por gusto! ¡Venga, nosotros para acá! ¡Corre, Larín! ¿Quién fue el que golpeó a su tío? ¡Fue Larín! ¡Bien! ¡Yo no he sido! ¡Bien! ¿Vos fuiste? ¡Sí! ¿Vos quizás fuiste porque sos el mayor? ¡No, mamá! ¡Yo no he sido! ¡Castigado! ¡Una semana sin teléfono! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. ¡Felicidades porque usted recicló muy bien! ¡Gaylon! ¡Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! ¡Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video! ¡Se busca! Señor, señor, ¿no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto. ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! Mi amor, te traje esto. ¡Gracias, mi amor! ¡Gente, ya tengo novia! ¡No puedo! ¡Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas! ¡Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, señor! ¡El que ríe de último ríe mejor! ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! ¡Hoy le voy a hacer una broma, Larín! ¡Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado! ¡Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado! ¡Uh, soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¡A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado! ¡Nombia, y no puede pasar algo! ¡Ay, la niña tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior! ¿Ves que no tengo miedo? ¡Llegó la hora de encerrarlo! ¡Le voy a poner el candado! ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! ¡Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior! ¡Oh! ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que Larín está aburrido! ¡Toma, para que te entretengas! ¡Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido! ¡Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido! ¡Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito! ¡Mamá, se van a quebrar! ¡Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar de al bañil! ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? ¡No, mamá, suficiente para divertirme todo el día! ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! ¡Mamá, por qué hiciste eso! ¡Si Larín Junior solo nos quería dar la placa de 10 millones! ¡Es que mucha bulla estaban haciendo! ¡Pero a quién le importa, Larín Junior, si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Gente, muchas gracias por el apoyo! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Larín, ¿sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? ¡Es que perdí mi lápiz, profe! ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla y viera la que se armó en la casa ¡Papá, la ropa se come! Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena, no me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde ¡Mamá! ¡Sí! La ropa se come No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta ¡Quítese la ropa que me la voy a comer! ¡Ah! Hoy quise ser un genio de los deseos Así que a cada uno de mi familia le voy a cumplir un deseo ¡Quiero unos zapatos nuevos! ¡Uh, gracias! Luego mi hermana me pidió ¡Se lo huye! Y por último aparece mi hermano y me pide lo siguiente ¡Quiero ser un perro en la cama! ¡Oh! ¡No se diga más! ¡No me refería a esto! ¡Por favor, te ofendeme de regreso! ¡La harina, no seme la masa! ¡Todo a mí! ¡Más que a mí me da pena andar con esta manta! ¡Mis amigos me hacen burla! ¡Once minutos después! ¡Lo que me faltaba! ¡Se me cayó la masa! ¡Mi mamá va a estar enojada! Voy a recoger lo que se pueda, nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas ¡Qué raro! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lávate las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene diez ¡Sí! Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida ¿Usted también tiene diez? ¡Sí! Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un diez por efectos reales ¡Sí! ¡Geylon! Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaming Hawk Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado Pincho de hierro Se terminó la clase Pueden irse ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! Igual ya no tenés No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Larín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andamos, Doñita ¿Va, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Larín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! ¡No! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Gracias! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice ¡Buenas! ¿Tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada ¡Váyanos chocos! ¡Papá, papá! ¡Compranos chocos! Sí, papá ¡Por favor! Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco ¡Yo quiero uno de payaso! Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor Le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola, Darín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Sí, ahorita, amor La vecinita tiene antojo Mamá, mamá Yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí Solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta Si seguís gritando Es que el bolo te va a llevar Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No, mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo, hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior Acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa Quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante El alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante Que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios Imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Hermana ¿Jugamos al avioncito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chibolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica Mica La culo pica Karin, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Karin, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No Yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No Es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Eso piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora sí es lo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Cuando hago limpieza ¿Y esta rayita de tierra? Voy a intentar recogerla de nuevo ¿Y otra vez quedó una rayita? Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado ¿Otra vez? No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No se recogió bien ¿Qué ha sido? Ya vine, mamá Acabo de atrapiar el piso Pobre de ti si lo ensucias Lo que no sabe mi mamá es que soy un saiyajín Yo te dije Ay, se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín, ¿cuándo vas a entender Que no tienes que meter las migajas De la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré Elige la ruleta Sí, sí, sí Sea lo que sea, que elija me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? Esa Te tocó la chancla de hierro ¿Qué está tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre, a esto le falta sal Hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza Tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita Sentate Te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado El que logre pasar esta prueba Va a quedar libre Y el que no la pase Va a durar 10 años más En este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente Cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo Con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo Con una suba Una Dos Tres Y vos, ¿por qué te reíste Si ibas tan bien? Ah, lo que pasa Es que vi que venía Larín Allá con una sandilla Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé Cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena Me toca sacar de las bolsas De tus chores Por no hacerme caso Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Y cuánta arena va a salir De esa bolsa Mira Y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí Para no llenar de arena el cuarto Je Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena Y construye una casa Larín, ya es muy noche Para que estés jugando Con ese teléfono Recordá que mañana Tienes que ir a la escuela Si, ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando Bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Por eso no me voy a pasar Larín, te traes una hamburguesa y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Si mamá Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16 Serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias hermano De nada hermana Al fin se durmió mi mamá Voy a ver que encuentro en la refri Soy un fantasma Larín Te asusté verdad Larín Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No seas tan malo como parezco Larín reacciona Larín reacciona ¿Cuántas veces te he dicho Larín Que no tomes gaseosa directo de la botella? Para eso existen los vasos Larín Tu mamá si es enojada Dos borrachas caminando Ay amiga yo me estoy orinando Ay yo también amiga ¿Qué hacemos? No sé Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay que rico orinar Ay amiga No trajimos con que limpiarnos No Ay yo me voy a limpiar Con mi calzón amiga Ay amiga Pero a mi no me ajusto Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel Que encontré en esa tumba Vámonos ya amiga Si vámonos Al día siguiente Vieras Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera Cuando visitas a tu suegra Por primera vez Hijito ¿Querés unas fresas? No gracias suegra ¿Una coquita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay hijo Por eso estás delgado Ay es que si tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida Ah Pero cuando ya tienes un año De visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó hijito? De casualidad No tiene una coquita por ahí Si Aquí está yernito Que elegí en esos sus pies yernos Tenga Echese talco Gracias suegra Papá Ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo hijo Si Tomás Te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie Mi secreto No papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá Ya lo sé todo De verdad hijo Si Tomá hijo te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca lechero Lechero Ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo Si Ya me lo contaron Que alegría hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Antes Larín Anda a comprarme un consome a la tienda Y de lo que sobra te compras algo Está bien abuela Mucho mucho más tarde Aquí está el consome abuela Gracias hijito Y aquí está el vuelto Gracias hijito Ah pero ahora Hijo ya voy tarde para el trabajo Y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito Y comprame una cera en el super Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho mucho más tarde Ya vine papá Aquí está tu cera Gracias hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah un iphone 14 Mamá quiero cereal Si hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Si hijo Ahorita Uy de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta donde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Mamá no hay olor para el piso Ay hijo no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá ya no hay olor ya No te preocupesigo